¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karen y aquí estamos en un nuevo video para el canal de hoy, estamos en Brookhaven. Ustedes saben que este es nuestro juego favorito por el momento del canal y estoy muy, muy emocionada y muy feliz. ¡Yay! Porque tenemos actualización después de, no sé, ¿un mes? Creo que ha pasado un mes desde la última actualización, no recuerdo. Dime tú en los comentarios, ¿hace cuánto fue la última actualización? Pues bueno, ha llegado, como pueden ver ahí atrás, la Navidad a Brookhaven. Y no solamente la Navidad, sino que han llegado muchas cositas nuevas que hoy mismo lo vamos a ver en este video. Pero sin antes invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas, me regales muchos likes, ya sabes, meta de 1500 likes para seguir jugando Roblox. Y activas las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Que en realidad subo video todos los días, así que no te los pierdas, pasa por aquí todos los días, porque todos los días habrá videitos nuevos. Así que bueno chicos, miren, la ciudad está decorada navideña. Ya tenemos el arco, colores, regalos e incluso regresó el trineo. Pero es que no solamente eso, tenemos una casa nueva, el taller de Santa ha regresado. Tenemos unas herramientas nuevas que básicamente son para decorar tu casa. Tenemos un puesto de helados para vender heladitos en tu casa. Es que todo les voy a mostrar chicos, todo. Pero siempre, siempre que me subo el trineo, me es muy difícil controlarlo, eh. Me es muy difícil controlarlo, no recuerdo cómo es que se da. Ah, vale, es aquí. Vale, nos vamos a ir del trineo al terreno. Porque en el terreno, en el terreno de acá de arriba es donde tenemos la nueva casa chicos. Aquí, en estos terrenos que tenemos por aquí. Así que llegamos aquí. Vamos, vamos. Esto baja muy lento, mejor me bajo. Bueno, aquí tenemos una casa. Que esta casa básicamente no tiene nada de Navidad porque viene siendo tipo playa. Miren, quiero que la miren, viene siendo esta. Es tipo como para irnos de vacaciones. Es como tipo casa, cabaña. Y tiene un lago. O sea, tenemos un lago en Navidad, Brookhaven. ¿Por qué en lugar del lago no sacas una casa de jengibre navideña? O ver, es ojul, no sé, por la temporada. Pero miren, aquí está todo el lago. ¡Qué mono! O sea, a mí encantada también esta casa. Pero como que no era la ocasión, la temporada. Miren, tenemos alberquita. ¡Uh, uh! Mira, en la alberca nadas, chicos. Chicos, pero no sé por qué en esta hora no nadamos. Nos hundimos y estamos abajo. ¿Habrá algún secreto por aquí? Uy, no lo sé. Mejor ves algo, me da miedo. Si encuentras el secreto de esta mansión, dime en los comentarios para saberlo. Tenemos por aquí un sofacito. Y bueno, ah, miren, tenemos tobogán. Si nos subimos por aquí, tenemos tobogán, chicos. Y, uh, uh, nos podemos ir por el tobogán al agua, al agua donde no nadas. Eso no me gustó. Me gustó la casa muchísimo. Pero no que no nades. Bueno, me estampé. No sé cuáles son las puertas y cuáles no. Miren, la casa está decorada de Navidad. Y miren, aquí tenemos una pecerita. Eh, tenemos sofás. ¡Uh, tenemos computadora aquí! Me gusta, me gusta cómo está decorada y dónde está la computadora. Este, tenemos un gimnasio con habitación. Y tiene una sombrilla. ¡Ay, qué hermoso! Chicos, me encantan los colores. Todo es blanco, como es blanco, súper elegante. La nueva mansión me encanta. No sé si cambiar la café, que suelo usar por esta, chicos. Porque, ah, se mira re bonita. Ok, pero bueno, es hora de mostrarles las herramientas nuevas que tenemos. Miren, tenemos aquí en el inventario, arriba, al inicio, tenemos esto que dice props. Que es otra caja de herramientas. Miren, le aplastamos y les manda uno nuevo. Donde todo esto lo podemos poner básicamente en casa. No, es que miren, estas. Estas son lucesitas navideñas. Miren, podemos poner luces navideñas en la casa. ¡Wow! Si yo quiero decorar con lucesitas navideñas, pues lo hacemos. Y así, miren. ¡Qué mona se ve en la casa, chicos! Si quieres llenar toda tu casa, la llenas. Yo imagino que es gratis. No me ha pedido pagar nada. No lo sé, la verdad. Por si vas a hacer una fiesta, puedes poner globitos. Creo que no hay límite de cosas que puedas poner. No tengo ni idea. ¿Esto nos mata? No, no sé qué significa. Pero miren, tenemos un tocador. Por si queremos maquillarnos, chicos. Maquillarnos, ponernos rubor labial. Para los roleplays, pues. Para que más me entiendan. Tenemos una fogatita. Y miren esto. Esto me encantó. ¿No lo puedo poner aquí? Sí, vale. Este, aquí tenemos una casita. Me encantaría pasar 24 horas en esa casita. ¿Tú quieres? Déjame en los comentarios si quieres que vivamos 24 horas en esta mini casita de juguete. Y lo vamos a hacer. Me encantaría muchísimo. Y todo esto, chicos, lo puedes poner de decoración en tu casa. Así que sí, tenemos herramientas para poner decoraciones en nuestra casa. Está fantástico. Tenemos una cámara para cuando grabemos ese juego de 24 horas. ¿Qué más hay nuevo? ¿Qué más hay nuevo? Es que estoy súper emocionada. Ah, sí, chicos. Los tenemos... Sí, eso está por aquí. En el inventario, pero no en ese, más para abajo, tenemos la carretita esta que es para vender helados. Miren, la ponemos y podemos vender ice cream, o sea, heladitos, chicos, a las personitas. Pues que te... Ay, lo quité. Que vengan por aquí. Sí, miren, tenemos heladitos. Sí, podemos tomarlos. Sí, podemos tomarlos. Qué ricos. Son los mismos helados que tenemos en heladería. Vaya la remunstancia. Pero en un cochecito en tu casa. Esto no lo puedes poner en la calle, chicos. No te deja. Solamente puedes vender helados en tu casa. También tenemos por aquí algunos otros accesorios. Creo que esto no lo teníamos y me encanta por si vivimos en un mundo color morado. Y creo que ya lo hicimos. Que solamente había powers para tomar, pero ahora tenemos algodón de azúcar para comer también. Así que si no has vivido en un mundo morado, ya tienes otra opción, chicos, de qué comer. A ver, también tenemos lo que sería esta paleta. Es una paleta estilo navideña. La han sacado por esta temporada. No sé si la vayan a quitar. La voy a dejar para siempre aquí en el juego. Pero me imagino que la van a terminar quitando. No lo sé. Porque siempre quitan lo que hay de la temática navideña. O dependiendo de qué temática sea. Quiero ver dónde aparecen las cosas de bebés cuando pones las cosas de bebés en la nueva casa. Ni siquiera sé. Aquí está. ¿Dónde estaba el letrero? A ver, cosas de bebés. Vamos a ponerle sí. Oh, vale, 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 vale. ¿Y aquí qué es? Ok, aquí es el baño. Creo que las bañeras aparecen como para poner a los bebés, ¿no? Quiero ver si tenemos bañera aquí en la nueva casa. No tenemos bañeras, chicos. Así que no podemos bañarnos con los bebés. Pero bueno, la cuestión es de que todo esto es lo nuevo, chicos. Estoy encantada. El taller de Santa ha regresado. El taller de Santa está en una casa que básicamente la puedes encontrar en la casa gratis. No recuerdo si es gratis. Creo que sí. Que es la tienda, chicos. Es esta tienda de aquí. Pero ahora tenemos una opción nueva. Vamos a poner esto que sea temprano. Tenemos una opción nueva que es el taller de Santa. Santa ha regresado por la temporada también. Me imagino que la van a quitar terminándose pues esta actualización navideña. Entramos y básicamente, pues sí, es para que los bondecitos y todo eso hagan regalos, hagan paletitas. Creo que son las paletas en el... ¿En esa cosa? ¿Un gelador? No es un gelador, es un horno. Y aquí pues pueden ponerse a hacer los regalitos. Y así, básicamente. O sea, esta actualización está grandiosa. No sé si se me haya pasado algo, chicos. Creo que no, creo que es todo. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. O sea, si te ha gustado la actualización, déjame muchos likes y dímelo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.